Bien, estamos ya en vivo con la primera mesa de la presentación en estas primeras jornadas Translatinoamérica-Europa 2020. En esta primera mesa vamos a tener cuatro ponentes desde Estados Unidos, USA, Nueva York, Panamá y Argentina. Vamos a tratar el impacto COVID-19 que ha tenido en la población trans. Vamos a darle la palabra primeramente a Liam Wislett desde Nueva York. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Pues nada, muy orgullosa y contenta de compartir con ustedes este espacio y pues conversarles un poco el trabajo que estamos haciendo y cómo el impacto del COVID ha mantenido y sigue manteniendo a nuestras comunidades y a nuestra comunidad trans en una situación crítica, en una situación donde se ha visibilizado una vez más el tema de la precariedad y la pobreza en la comunidad trans latina, en Nueva York específicamente. Y pues aquí estamos para compartir con ustedes. Bienvenida, recordamos de que Liam Williams está desde Nueva York y bueno, tenés la palabra y ya comenzamos con tu ponencia. Muchas gracias. Ok. Bueno, lo que quiero compartir es básicamente todo lo que está pasando, cómo hemos estado sobreviviendo esta situación actualmente en Nueva York y cómo nos hemos visto impactadas sobre el tema del COVID en los últimos meses, ¿no? Pues como muchos de ustedes saben, en la actualidad Nueva York se mantuvo en un estado de alerta constante y fue uno de los estados que se convirtió en el epicentro de la pandemia este año. Entonces, pues también hemos tenido compañeras que se han visto afectadas a causa del COVID, compañeras que son en su mayoría migrantes, trabajadoras sexuales, una comunidad que constantemente ha tenido que afrontar o enfrentar situaciones críticas, ¿no? Con el tema de derechos, el tema de la falta de oportunidades y laborales también. Y pues lo que creo que en este momento sería bueno resaltar es cómo el sistema y la administración actual en Estados Unidos sigue poniendo a la comunidad en una situación de riesgo. Y cuando hablo de riesgo, en todos los sentidos, ¿no? En toda la perspectiva de la palabra. Porque pues las comunidades más afectadas hemos sido nosotras, ¿no? Y nosotrex, como personas transmigrantes. Y pues en la actualidad estamos pasando a otras situaciones que ustedes han podido ver y que ha sido el boom a nivel mundial. El tema del abuso policial, el tema del racismo, el clasismo y el abuso sistemático de un sistema político que arremete fuertemente sobre nuestras comunidades. Y pues seguimos enfrentando y trabajando para minimizar este impacto en nuestra comunidad, bajar los niveles de ansiedad, de preocupación. Y también como organización de base comunitaria, nuestro trabajo se ha visto enfocado en dar este soporte a la comunidad, cosa que hemos hecho durante mucho tiempo. A pesar de la pérdida que hemos tenido de nuestra compañera Lorena Borjas, que fue una de las primeras víctimas de la comunidad que falleció a causa del COVID, así como otras compañeras que fallecieron por el COVID-19. Y pues estamos llevando un dolor, una pérdida, pero también estamos de alguna manera sanando esas heridas y esas pérdidas, apoyando a otras compañeras que están en este tema de vulnerabilidad, donde hablar sobre el tema del COVID no es solamente hablar de cuánto nos ha impactado, sino también cómo el sistema, una vez más, se ha olvidado de las comunidades vulnerables, y de las comunidades que por no tener documentos, por ser inmigrantes, por vernos forzadas y forzados a emigrar de nuestros países de orígenes, tenemos que vernos expuestos ante todo este tema de estigmatización y discriminación en el Estado, como en este caso en Nueva York y en otros estados del país, ¿no? Ya más adelante, pues Estrella, que vive en otro Estado, va a comentar un poco sobre su trabajo y lo que está pasando en esa parte del país. Creo que en estos momentos estamos trabajando... En este momento estamos trabajando frente a todas estas situaciones, pero también hemos percibido que hay mucha necesidad, hay mucha necesidad en nuestra comunidad. El tema de la vivienda ha sido un problema constante. El tema de la vivienda en la actualidad, en estos tiempos de COVID, se ha visibilizado más. Hay compañeras que están siendo forzadas a salir de sus hogares, algunas se han quedado sin casa en plena pandemia, y es cuando nos preguntamos qué está pasando, qué está haciendo el sistema realmente, los gobiernos locales, el gobierno nacional, para poder dar soporte a nuestras comunidades. Tenemos un presidente que en la actualidad sigue queriendo restar derechos, pero hay un sistema que sigue diciéndole que no puede tomar esas decisiones ni restarles derecho a una comunidad que históricamente ha sufrido y que históricamente ha luchado para conseguir los derechos que tiene hasta la actualidad. Y es difícil, es difícil tener que escuchar que un presidente, como otros presidentes de otros gobiernos y otras naciones, siguen vulnerabilizando los derechos de la comunidad trans. Y es lamentable, porque ahora hay mucha preocupación. No solamente nos preocupa el tema del COVID, sino también nos preocupa el tema de nuestra salud, porque el presidente ha salido a decir que quiere restar el derecho a la salud, algo que es tan esencial para nuestra comunidad, ya que no es fácil para muchas de nosotras. Siendo migrantes, siendo indocumentadas, no teniendo un seguro de salud, se ha convertido en un problema. En un problema en el que muchas de nuestras hermanas y hermanos trans, en la actualidad, se han visto afectadas. Conocemos casos de compañeras que se han tenido que quedar en casa por miedo a no ir a un hospital y han tenido que ver cómo sobrellevar este tema del COVID. Hemos tenido compañeras que han estado con los síntomas del COVID, pero no han ido al hospital precisamente por eso, por el miedo a no querer morir, por el miedo de no tener un seguro de salud, a no acceder a un tratamiento, aunque no existe un tratamiento, pero por lo menos tener este cuidado necesario para que no se agravie su estado de salud. Y eso nos pone en una situación crítica, ¿no? Porque aún nos seguimos preguntando qué es lo que realmente pasa. ¿Qué es lo que realmente pasa con un sistema como este, en el cual aún el Estado no quiere asumir sus responsabilidades? Y Nueva York, pues, no es la excepción. Nueva York también tiene una deuda histórica con nuestra comunidad trans y con las comunidades negras inmigrantes. Entonces, esto que ha pasado con el tema de la ola antirracista y anteclasista y el pronunciamiento de las comunidades negras y las comunidades latinas y afro-latinex no es una cosa de ahora, es una cosa que ha pasado históricamente. Y esto ha sido como la gota que derramó el vaso, como decimos. Porque el pueblo se cansó, la comunidad se cansó de seguir siendo violentada y olvidada. Un Estado que constantemente arremete sobre nuestras comunidades y nos invisibiliza. Protegen más a las poblaciones llenas de privilegio y olvidan a las poblaciones que realmente están siendo vulnerabilizadas. En este caso, nosotras, ¿no? Que siempre nos ponen en este papel de víctimas, pero más que víctimas, es la realidad. Somos excluidas constantemente. Y pues eso es lo que les puedo contar desde Nueva York y la situación que estamos viviendo. Y pues nada, dispuesta a responder cualquier pregunta y lo que quieran saber. Muchas gracias, Lía. Podemos hacerte una pregunta de cómo crees que esto puede continuar. Si crees que estos movimientos que vos nos mencionabas, que estas luchas que se están llevando a cabo, están teniendo escucha de alguna manera. Bueno, realmente lo que estamos viviendo ahora es el inicio de lo que se viene. Después, ahora estamos en la segunda, Nueva York está en una segunda fase de apertura. Y esta segunda fase no solamente es una forma también de mejorar un poco la economía, sino que también es una forma de exponer más a nuestras comunidades. Porque, por ejemplo, el Departamento de Salud de Nueva York ha hecho promociones referentes al cuidado, al distanciamiento social y otras medidas para poder minimizar el impacto de la infección del COVID. Pero realmente la información no está enfocada, sobre todo específicamente, con la comunidad trans que hace trabajo sexual. Y eso es un sesgo en la prevención, porque entonces nos dejan de lado también. Entonces, nuestra comunidad que hace trabajo sexual va a tener que verse obligada y forzada a salir a hacer trabajo sexual, pero sin los mecanismos y herramientas de prevención necesarias, como mascarillas, guantes. Y eso es una responsabilidad del Estado. No es una responsabilidad de las organizaciones de base comunitaria. Pero, sin embargo, nosotros estamos haciendo y asumiendo el trabajo del Estado. Nos preguntamos realmente qué es lo que están haciendo por nosotres. Gracias. Bueno, Liam, tenemos muchos saludos y felicitaciones por el trabajo que están llevando a cabo ustedes desde la organización, desde los pares, desde los compañeros y compañeras. Más que nada, son saludos y de que estamos siendo vistos desde muchos lugares. No sé si querés agregar algo más, Liam. Igualmente, también, a quienes nos están viendo, invitar a que dejen en el en vivo que estamos transmitiendo por Facebook las preguntas o las sugerencias o lo que sea para tener luego un momento, si es posible, si nos está quedando tiempo, poder retomar alguna de ellas y que nuestros ponentes que han tenido la gentileza de estar hoy poder responderlas. No, realmente no. Yo creo que he dicho todo de una forma muy clara en relación a lo que estamos viviendo con el tema del COVID en Nueva York y con nuestras comunidades migrantes. Y pues en el transcurso de la sesión, si alguien tiene preguntas, quiere saber más, lo podemos ir hablando. Muchísimas gracias. Estuvimos con Liam Winslet, desde Nueva York, y le pasamos la palabra a Liam Sánchez de USA. Gracias. 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 nombre, de acuerdo a nuestra identidad, y se basaron en los nombres y género con el que fuimos asignados al nacer o de acuerdo al registro de nuestros documentos oficiales. Esta negligencia médica ocasionó algunas muertes de personas trans tan queridas, tan respetadas, como amigues, conocidas, familiares, tanto de sangre como de familia escogida. Referente al conocimiento, al confinamiento y las restricciones de quedarse en casa, personas de la comunidad trans estuvieron en un encierro con personas que no las apoyaban o no simpatizan acerca de la comunidad trans. Esto, como consecuencia, trajo consigo el aumento de la exposición a la transfobia y la violencia de identidad de género, así como la ansiedad, la depresión, incluso el suicidio. En cuanto al impacto económico, muchas de las personas de nuestra comunidad y sus familias son trabajadores de bajos salarios temporales e informales. Cuando ciertas compañías y agencias cerraron sus puertas, incrementó el número de desempleo debido a la ausencia de trabajo, la falta de acceso a la vivienda, incluyendo a las trabajadoras y trabajadores sexuales quienes no hallaron la forma de cubrir sus gastos. Por lo tanto, se les acumuló el pago de sus recibos como luz, agua, gas, inclusive la renta y la adquisición de la canasta básica. Y como consecuencia, sufrieron desalojo de sus viviendas, tanto en hoteles, departamentos y casas. Por lo cual, vimos el aumento del número de personas que quedaron expuestas ante un desamparo total e incluso sin hogar y condiciones de caigo. Para las personas trans que estaban detenidas en centros penitenciarios como cárceles, prisiones y centros de detención, incluyendo reivindicación, aún estando bajo condiciones inhumanas e insaludas, fue aumentando la falta de atenciones médicas, tanto que provocó el aislamiento digital y físico, finalizando así con la total incomunicación con el dicho pretexto de respetar las instrucciones de sanidad. Todo esto también fue debido a la consecuencia del comportamiento transgórico y discriminatorio contra la comunidad trans. Sin embargo, en el impacto positivo, siguiendo con los protocolos como la distancia física, nos ofreció una mejor oportunidad para conocernos a través de la tecnología, la cual nos permitió enlazarnos y contactarnos en reuniones virtuales, continuando con nuestra labor comunitaria y prevalecer la comunicación con los medios como el teléfono, correo electrónico, redes sociales, con el fin de abrir estos espacios de solidaridad, comprensión y amor. También la visibilidad de nuestra comunidad, demostrándonos al mundo que no estamos solos y que hay personas que, al igual que nosotros, han pasado por la misma situación y, sobre todo, darnos a conocer y respetar nuestra presencia en este planeta. En búsqueda de soluciones, en Community Estrella, nos organizamos, reforzamos algunos programas que ya teníamos y creamos nuevos. Uno de ellos, como la Red de Ayuda Mutua para las personas transgéneros no conforme migrantes en el estado de Georgia, en la cual estamos entregando paquetes de canasta básica. Estamos también entregando comida, ya sea hecha en casa o mandadas a pedir. Estamos proveyendo productos de protección y limpieza, guantes, jabones, spray, desinfectantes, gel sanitizer, lubricantes, condones, máscaras lavables, etc. Estamos ayudando a llenar formas para aplicar a una ayuda mutua, tanto de otros proyectos, programas y organizaciones, ya sean público o de gobierno, y asegurándonos que sus aplicaciones sean un éxito. Estamos ayudando a pagar directa e indirectamente algunos recibos de luz y agua y también estamos mandando un depósito a personas trans y género no conforme en centros penitenciarios como cárceles, prisiones y centros de detención para no perder la comunicación con ellos. Estamos proveyendo un espacio físico. Este espacio físico es conocido como Casa Estrella, un espacio físico de emergencia para personas trans, migrantes, negras, indígenas y mestices, que fueron desalojadas de sus departamentos o personas trans en condición de calle y también que fueron liberadas de centros de penitenciarios, ya sea para vivir temporalmente o venir a comer, dormir y cambiarse. Estamos comentando los talentos y recursos hechos por nuestra comunidad para justicia económica, dándoles un pequeño estalpe por sus prestaciones, por ejemplo, como costurar máscaras con personificación artística, cocinar, etcétera, para que se alivianen un poco y así desahogar sus gastos básicos. Estamos refiriendo y haciendo acompañamientos a que se hagan la prueba de VIH y COVID-19. Estamos dando tarjetas de regalo a algunos supermercados conocidos como Prover, Walmart, Publix, Walmart, y también estamos dando cash o tarjetas visas. También depósito directo de community estrella o de organizaciones y tanto que han donado u otras organizaciones para referirlos. Y por último, estamos participando en plataformas virtuales para continuar con nuestro trabajo de alcance comunitario, educación, empoderamiento y visibilización de nuestra comunidad. Hemos hecho todo gracias a los donantes particulares y organizaciones donantes que se han compadecido, que nos han comprendido y apoyado para que se lleve a cabo nuestra misión de seguir apoyando, abogando por nuestra comunidad trans. Por lo tanto, la solidaridad, la humildad, el respeto, el amor, la empatía, son los valores que nos ayudarán para atravesar las diferentes situaciones tan complejas como lo es esta pandemia. Y asimismo, tener en cuenta que no es la pandemia la que mata, sino la transfobia. Es momento de concientizar, de irnos educando, tomarnos de las manos para poder avanzar juntos como seres humanos. No olviden de seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter, y también más adelante abajo les voy a pasar el GoFundMeet que estamos haciendo para que sigamos haciendo nuestro trabajo desde la base comunitaria. Y pues, en agradecimiento a esta jornada trans, Latinoamérica y Europa por haberme dado la oportunidad de orar con referencia al impacto del COVID-19. Ahora, derechos trans. Gracias. Muchísimas gracias Estrella Sánchez, estuvo hablándonos desde USA. Muchísimas gracias por su participación. Y vamos a continuar desde Panamá, con Links Arango Schinit. Perdón por la pronunciación. Buenas, no, no te preocupes. Mi nombre es Links Alexander Schinit. Y soy el vicepresidente de Hombres Trans Panamá. Les voy a compartir un poco de cómo estamos viviendo la situación del COVID-19 en Panamá, las personas trans. Panamá tiene un caso bastante único en la región. La situación es que las personas trans en Panamá estamos teniendo problemas no solo por la pandemia, sino por las restricciones de movilidad que en Panamá se han hecho por sexo en cédula. Es decir, que las personas en Panamá pueden salir los días de la semana basado en qué dicen sus cédulas, que si son hombres o mujeres. Y en el caso de Panamá tenemos la situación de que las personas trans no se pueden cambiar el sexo en cédula, a no ser que hayan tenido una cirugía de resignación sexual y que esta cirugía sea validada por un médico forense. Lo cual está en contra de todo lineamiento de derechos humanos y obviamente es bastante deshumanizante para la comunidad. Además de esto, la mayoría de las personas trans trabajan trabajos informales y en este momento no tienen la posibilidad de tener un ingreso. ¿A qué nos lleva esto? Desde Hombres de Estados Panamá hemos hecho una sistematización de los casos de discriminación que hemos encontrado en el tiempo de la pandemia. Desde que se empezó la cuarentena por sexo el 1 de abril hasta el 22 de junio, que es el último caso registrado. La media de la edad de las personas denunciantes es de 31.5 años. La mayoría de las denuncias son de parte de mujeres trans, 16 de 26, y el resto de hombres trans, 10 de 26. La mayoría de los casos de discriminación fueron perpetuados por agentes de la Policía Nacional o agentes de seguridad privada. Y la mayoría de los casos se han dado en la provincia central de Panamá y en Panamá Oeste, que también son provincias centrales. Estos son los casos, los 26 casos son los casos que han sido denunciados formalmente. Sin embargo, todos los días a nuestra organización nos llegan llamadas de personas siendo discriminadas por salir al supermercado, por salir a hacer su compra. La mayoría de las personas identificaron la violencia sufrida como violencia psicológica. Sin embargo, se violaron otros derechos. La mayoría de los casos incluyeron el bloqueo de acceso a servicios o a lugares. Y la discriminación se dio sin importar si la persona salía basada en el sexo en cédula. Es decir, si una mujer trans que el sexo en cédula todavía dice masculino, salía en el día masculino, era parada y discriminada. Al presentar láminas no se ve la interpretación. Bueno, puedo parar de presentar las láminas y simplemente... Nos habíamos dado cuenta en la transmisión que no se estaba viendo, pero igualmente es muy interesante los datos, los datos que han podido relevar para poder transmitir de una manera más específica en cómo está en Panamá el COVID golpeándonos. Ya pasé las láminas que tienen datos específicos, así que puedo el resto hablarlos y las láminas. Los derechos específicos que fueron vulnerados incluyen el derecho a la identidad porque las personas trans en Panamá no podemos cambiar el nombre y sexo en cédula de acuerdo a los lineamientos internacionales especificados en la opinión consultiva 24 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La libertad de expresión, el libre tránsito, la no discriminación, entre otros incluyendo el derecho a la salud y el derecho a la alimentación. Les quiero compartir algunas de las palabras de las personas que fueron discriminadas. Yo soy mujer, me identifico como mujer y socialmente me desenvuelvo como una mujer. No puedo salir el día asignado a los hombres y exponerme a que se me identifique públicamente como un hombre cuando no lo soy. Otro caso tenemos, me veo como un hombre cualquiera, aunque mi cédula dice que soy una mujer. Quería evitar problemas, así que salí el día de las mujeres. La policía me detuvo a la puerta del súper. Les expliqué que mi cédula dice sexo F, pero me impidieron de entrar porque iba a alterar a las mujeres que estaban en la fila. No pude hacer la compra que tenía que hacer. El caso más reciente que tenemos es de una mujer trans de 50 años con un hijo de 23 enfermo de cáncer. Fue amenazada e insultada por tres agentes de policía nacional que viajaban en un vehículo civil cuando se encontraban en el patio delantero de su casa. Le dicen, maricones, maricones, se los va a llevar al infierno. Quiero que se suba al patrulla y te lleve al juez de paz para que veas que eso de maricón se te quitará. La situación, como pueden ver, es bastante fuerte. Hemos mandado cartas a diferentes entidades del gobierno, incluyendo el Ministerio de Salud y el Ministerio de Seguridad, sin recibir ningún tipo de respuesta. La única respuesta del gobierno nacional ha sido un comunicado por Twitter del Ministerio de Seguridad, en donde dijeron que no iban a tolerar la discriminación a la comunidad LGBTIQ, sin especificar a la comunidad trans. Y este comunicado realmente no ha tenido ningún impacto real en los casos de discriminación, ya que después del comunicado se siguen dando e incluso han incrementado los casos. Desde Hombres Trans Panamá, como una manera de evitar más casos de discriminación y tratar de incentivar que las personas trans se queden en casa, hemos creado la Red Solidaria de Personas Trans, en donde aliados se han inscrito para ayudar a personas trans a hacer la compra. Y estamos recibiendo donaciones para poder proporcionar bolsas de comida y ayuda en pago de medicamentos a personas trans. Hasta el momento hemos podido ayudar a 140 personas en seis provincias del país. Adicionalmente, otras iniciativas que hemos tenido dentro del mismo proyecto ha sido la creación de grupos de apoyo psicológico, con psicólogos aliados que se han acercado, queriendo ayudar a la comunidad trans en este momento tan difícil. En estos grupos de psicólogos aliados han participado 26 personas trans de seis países de Latinoamérica. Si nos quieren contactar en las redes de Hombres Trans Panamá, el correo es chicostranspanamá.gmail.com, el Facebook Hombres Trans Panamá, la página web ftmpanamá.com, y el Twitter Hombres Trans Panamá. Cualquier pregunta que quieran hacer sobre la situación en Panamá, estamos anuentes. Y es importante compartir y pasar la voz de lo que está pasando aquí. Gracias, Links. Sabes que me preguntan en Facebook si sería posible luego que puedas subir, igualmente te invitamos a que puedas poner tus redes y todos los contactos en este en vivo, si es posible, para que puedan contactarse con ustedes, para saber si era posible que luego el material que habías tratado, las láminas y las placas de compartir, si luego podrías ponerlas a la vista para que puedan tener acceso a ellas. Sí, yo puedo compartir las láminas, luego se las paso para que se suban al Facebook de las jornadas trans. Muchísimas gracias. No estamos teniendo alguna, igualmente, bueno, reconociendo muchas personas a través del chat de esta situación vulnerable que atraviesa nuestra población, desde muchos lugares están viéndonos, y no estamos teniendo ninguna pregunta. Igualmente, al final, si se aparece, les voy a invitar a que puedan contestarlas. ¿Algo más para agregar, Lin? Perfecto, muchas gracias por la oportunidad de participar. Muchas gracias a vos, y estábamos escuchando desde Panamá, y ahora nos vamos para Córdoba, Argentina, con Santiago Merlo, que nos va a decir de qué manera el COVID-19 ha estado golpeando a nuestra población trans, así que bueno, te invito, Santiago, a que puedas comentarnos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, de acuerdo al punto geográfico donde nos están mirando, gracias por la invitación, una muy buena oportunidad para seguir problematizándonos los temas que nos ocupan en esta pandemia, y para comenzar con una idea, otra vez, nuestras identidades trans están confinadas, y día a día se profundizan las urgencias a las que históricamente existían sin respuesta, se suman otras, otras que no son nuevas, pero que sin embargo no estaban nombradas, visibilizadas, y por lo tanto no existían, ¿no? Exigiendo de nosotros y nosotras, compañeros y compañeras, más esfuerzos, y nuevamente emplear nuestras técnicas, nuestras estrategias, las herramientas que tenemos para lo que mejor nos sale, sobrevivir, sobrevivir a la adversidad como sea, como dé lugar, esta capacidad de adaptación, la resiliencia, y en medio de todo el caos, el ejercicio de la ternura, de la empatía, de las redes y del amor. Voy a intentar una enunciación de algunos aspectos que vemos en nuestro país, con mayores dificultades ante esta pandemia mundial, luego de haber hablado, escuchado a distintas personas, distintas provincias, en un reclamo federal, a gritos, porque el Estado nos mire, nos nombre, nos acompañe con las políticas públicas que necesitamos, para no extinguirnos. En el aspecto económico laboral, está claro que la falta del trabajo formal, registrado en más del 90% de nuestra población, no existe, desnuda las ausencias del Estado, que nos garantice no solo el acceso, sino el derecho, y la permanencia en el sistema laboral. Hoy no existe siquiera la oportunidad. Esperemos que el debate en diputados, logre el resultado que esperamos, y por el que venimos peleando desde hace tantos años, y sea de inmediato la inclusión laboral real. Comenzaron las reuniones informativas, y esperemos que una vez implementado, también nos facilite el trabajo local y regional, donde todavía no existe la voluntad política. Quienes trabajan en negro en nuestro país, conocemos en el caso de las changas, los changarines, trabajos domiciliarios, electricidad, plomería, y otros rubros, donde también se suspendieron los ingresos, porque los reemplazaron sus propios patrones, jefes y jefas de hogar, que hoy están en sus casas, o porque todo cerró. Artistas, bartenders, otros proveedores de eventos, con fechas canceladas, debieron llevar a la virtualidad a festivales, festivales que hoy son solidarios, con gorras virtuales, o a la gorra, para juntar fondos, dinero, no solamente para sostener sus propias vidas, sino también los espacios colectivos, que habitan, junto a otros compañeros, en organizaciones de la diversidad. Ahí, en estos espacios, también tenemos que pagar la renta, también tenemos que cubrir nuestros impuestos, servicios, y no sabemos, si el mes que viene, vamos a contar con ese techo, pues no, contamos con apoyo, ni financiamiento, de ningún tipo, para su sostenimiento, nos banca la sociedad civil, nos banca los trabajadores, y las trabajadoras. Hoy, todos estamos en riesgo de desalojo, de sumarnos a nuestros pares, en situación de calle. Los trabajadores sexuales, dejaron de tomar servicios, en esta coyuntura, sin saber cuándo, ni de qué manera, van a poder volver a trabajar. Dos de cada cinco personas trans, que ejercen la prostitución, son varones, hombres trans, trabajadores sexuales. A educadores populares, docentes, de distintas disciplinas, recreativas, deportes, que no somos agentes del Estado, se nos suspendió toda actividad, volvimos a estar en situación, de extrema necesidad, y urgencia. La agenda política, y pública, que no nos contemplaba, otra vez, queda sepultada, en esta desgracia del COVID. Hay esfuerzos, pero no alcanzan. Los programas sociales, del Estado, no dan respuesta a todos, aunque no solo el Estado, debe dar esa respuesta, y estar a nuestro lado, también las organizaciones, del tercer sector, empresas, cooperativas de servicios, instituciones, sindicatos, gremios. Seguimos peleando, por la inclusión laboral trans, en nuestro país. Dentro del aspecto salud, la mayoría de nosotros, somos o pertenecemos, a grupos de riesgo, lo cual nos hace, los más vulnerables, de los vulnerables. Hoy, ni siquiera, estamos siendo atendidos, en lo que nuestra salud integral, nos toca, ni hablar, en este marco del COVID. Estamos lejos, de nuestras familias, en pensiones, en pésimas condiciones, quedamos al desnudo, se suspendieron, los tratamientos hormonales, es difícil acceder, a los insumos, y se cancelaron, las cirugías programadas. Al paso que vamos, algunos compañeros, y compañeras, recién podrán, ingresar, a un quirófano, dentro de cinco años, si es que aún, están vivos, porque ya sabemos, cómo es la expectativa, de vida, todo el mundo lo conoce. El acompañamiento, psicológico, psiquiátrico, ante distintos cuadros, de ansiedad, con intentos de suicidio, intentos y suicidios efectivos, todo nos hace encender, nuestras luces en rojo, estamos asistiendo, desde las organizaciones, en la distribución, de medicamentos, por enfermedades, de todo tipo, patologías crónicas, también, medicamentos, de tipo antimicóticos, para el asma, tiroides, VIH, hormonas, toallitas higiénicas, también para la gestión menstrual, de nuestros compañeros, los consumos problemáticos, que también están presentes, y aquellas personas, que estaban en proceso, de recuperación, han vuelto a caer, en este contexto, hemos atendido también, a varones trans, en situación de aborto, la interrupción, legal del embarazo, todavía no existe, en nuestro país, somos criminalizados, y nuestros compañeros, siguen muriendo, en abortos clandestinos, en esta pandemia, seguimos abortando, la violencia institucional, policial, también es una realidad, como en todo el mundo, y tenemos que estar, avisándonos entre nosotros, cuando vamos a pasar, por un retén, por una requisa, porque los pedidos, de identificación, donde no es reconocida, nuestra identidad, que también, vuelve a ser vulnerada, estigmatizada, violentada, y que se recrudece, en caso de compañeros, transmigrantes, violencia familiar, compañeros, que están, en entornos abusivos, y violentos, ya sea con su familia, de origen, o con exparejas, el concepto, quedate en casa, es peligroso, por otro lado, pocas personas, tienen casa, hombres, y mujeres trans, que están queriendo, solos, también a sus hijos, como sabemos, también, somos generalmente, quienes mantenemos, a nuestros padres, y a otros miembros, de la familia, sobreviviendo, también, en este contexto, nuestras organizaciones, están desbordadas, estamos dando, las respuestas, que el Estado, no da, y nos es muy difícil, poner el límite, porque de hecho, quienes hoy, gestionamos, y somos parte, de estos espacios, también estamos comiendo, de estas ayudas, de esta solidaridad, y de las campañas, que realizan, la sociedad civil, u otras organizaciones, que nos convidan, con algo, que les va quedando, hay un crecimiento, exponencial, de los espacios, demandas, que sobrepasan, la capacidad de respuesta, crecimiento, que se nota, en un 50%, en mi caso, formo parte, de la casa, de varones trans, y de familias, de Córdoba, antes de la pandemia, éramos alrededor, de 60 personas, hoy somos 120, 130, y mientras estamos, hablando de esto, siguen llegando, los mensajes, no solamente, recibimos a gente, de la capital, sino también, del interior, conformamos redes, la red federal, de varones trans, y no binarias, la red nacional, de docentes trans, no alcanza, compañeros, compañeras, no alcanza, en cuanto a la educación, otra vez, están confinadas, nuestras identidades, en una circunstancia, mundial, no estamos pudiendo, acompañar, personalmente, los casos, de violencia, y discriminación, en las escuelas, la ESI, la educación sexual integral, la ley 26.150, que es ley, en nuestro país, desde el año 2006, ya no se implementaba, en condiciones normales, y acá aparece, una nueva imposibilidad, de garantizar, ese abrazo, esa justicia social, y la igualdad, que esa ley propone, nuestras infancias, están faltas, de atención, también, en esta pandemia, no están contempladas, en esta situación, ni sus familias, contenidas, que también, quedaron sin trabajo, es claro, que nadie, compañeros y compañeras, estaba preparado, para esta pandemia, nadie, menos nosotros, que ya de por sí, pertenecemos, a estos grupos de riesgos, a los más vulnerables, de los vulnerables, a los no nombrados, a los que estamos, en los márgenes, no sabemos, cómo, de qué manera, solo seguimos intentando, entre nuestras redes, aliades, seguir subsistiendo, seguiremos luchando, seguiremos resistiendo, seguiremos existiendo, como sea, pese a quien le pese, aunque el Estado, insista, en ningunearnos, en no darnos, el lugar, que merecemos, derechos trans, ya, muchas gracias. Muchísimas gracias, Santiago, Santiago de Córdoba, Argentina, tenemos una pregunta, para vos, muchísimas gracias, igualmente, por, por esta ponencia, y, nos están, preguntando, por qué, si en Argentina, un país, donde, existe, una ley de identidad, de género, ¿por qué pensás, vos, que subsisten, todos estos problemas, que siguen, aquejando, a la comunidad trans? Bueno, la ley de identidad, de género, sabemos que no es, aplicada, o sea, la implementación, se suponía que, que llegaba, y que eso, iba a dar, la respuesta, a todas estas violencias, y a todas las discriminaciones, sin embargo, cuando uno habla de, en el caso de escuelas, por ejemplo, en el contexto educativo, soy docente, y puedo hablar también, desde ese lugar, he sido estudiante también, creo que, es muy difícil, nombrar nuestras, nuestras diversidades, y siempre andamos buscando, excusas, porque sigue estando, muy instalado, nuestro sistema de creencias, nuestras propias crianzas, la religión, ni hablar, en los pueblos chicos, o en el interior, adentro del, del país, ¿no? Entonces, hoy que toda la, la virtualidad, o la escuela, está en el marco, de la libertad, de la, de la virtualidad, los grupos de WhatsApp, no nombran a nuestros compañeros, y a compañeras, con el nombre que eligieron, las familias, de la diversidad, no están en los grupos, de padres, o de madres, del WhatsApp, porque también son violentadas, y no les están dando, la participación, que merecen, ni hablar de docentes, que están en transiciones, dentro de su ámbito laboral, también, donde el lugar, para poder plantear eso, en el área administrativa, las rectificaciones, de todos sus legajos, de toda su documentación, todo eso hoy es imposible, en cuanto a los hospitales, hoy, saturados, y preparados, para recibir, a compañeros, y compañeras, en el caso, de que tienen COVID, no en otros casos, todavía se están organizando, a ver cómo dan respuesta, y falta también, la educación sexual, integral, en los propios consultorios, donde, seguimos sufriendo, violencias, ginecológicas, violencias obstétricas, en el caso, de varones trans, sin saber, cómo nombrarnos, y tenemos que seguir, haciendo pedagogía, y enseñándoles, todo el tiempo, aún en este contexto, tan complicado, tan adverso, y tan difícil, donde nos sentimos, tan vulnerables, que es justamente, dentro del consultorio, donde deberíamos sentir, el abrazo, y tener la confianza, sin embargo, la mirada, siempre, va para otro lugar, y las fuerzas del orden, y hablar, tienen la excusa ideal, en este contexto, para seguir, vulnerándonos, criminalizándonos, persiguiéndonos, creo que falta, un montón todavía, que el ejercicio, tiene que ser cotidiano, que hay que revisar, nuestras prácticas, todo el tiempo, estemos en el lugar, donde estemos, y hay que seguir, con la ley, bajo el brazo, en el bolsillo, en la mochila, hay que llevarla, a todos lados, para decirles, que existimos, es una ley, pionera en el mundo, en nuestro país, y fue la primera, que también contempló, las infancias, y a las adolescencias trans, de hecho, el artículo 12, trato digno, que loco, que haya tenido, que ser instrumentado, trato digno, o tratar dignamente, a una persona, estamos lejos, pero hay que seguir, insistiendo, que esta pandemia, no nos haga, ser cómplices, de las violencias, sistemáticas, históricas. Muchísimas gracias, Santiago, les invito, a los demás ponentes, para dar cierre, que habiliten sus cámaras, así podemos, saludar, cordialmente, a quienes han estado, oyéndonos, viéndonos, mandarles, más allá de la, virtualidad, un abrazo, virtual, afectivo, para, para quienes nos acompañan, y hacen posible, estas, estas jornadas, si hay algo, que alguno, de ustedes, quiera agregar, están invitados, a hacerlo ahora. Solo, recordarles, nada más, que no olviden, en seguirnos, en Facebook, en Twitter, en Instagram, como Community Estrella, ya les puse, abajo, este, el link, y pues, crear, seguir, desarrollando, esta red, de ayuda mutua, ¿verdad? que ya no, fue solo local, ni nacional, sino fue internacional, y eso es un ejemplo, y nada, que nos sigan, sintonizándonos, las siguientes fechas, 26, 27, 28, en las jornadas, trans, Latinoamérica, y Europa, y pues, esto es todo. Bien, los invito, entonces, a, a, que puedan luego, debajo en los comentarios, o pasamos después, por escrito, todos los contactos, y bueno, así que, muchísimas gracias, y, saludamos, todos juntos, con una hora de derechos trans, si les parece. y, no, no, entonces,